Oye Nati, me encanta tu nueva producción que se llama Illuminati Illuminati ¿Y ese nombre por qué? Illumi, de luz, siento que Dios me ha bendecido muchísimo me ha dado muchísima luz y lo único que siento en este momento ya que pues me han dado la oportunidad de compartir todo este proyecto con las personas que me han apoyado hasta ahora todos estos años que es de darle luz y sentí que ese juego de palabras, de letras Illumi y obviamente mi primer Illuminati debería llevar mi nombre así que Illuminati